En una rumba que se encontraron, cuatro rumberos haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. En una rumba que se encontraron, cuatro vaciados haciendo naros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!